¡Hola belleza! Te doy la bienvenida a un nuevo video y si aún no me conoces, mucho gusto, yo soy Sami y en el video de hoy vamos a hacer un shampoo clarificante. ¿Qué significa esto? Bueno, en varios de mis videos yo ya les he contado que si no utilizan un shampoo con sulfatos para hacer su rutina capilar, hay que hacer igual una limpieza profunda al menos una vez al mes. ¿Para qué? Para eliminar todos los residuos que se nos acumulan en el cabello, para eliminar todos esos productos que nos colocamos siempre como cremas para peinar, geles, todo esto se va acumulando en el cuero cabelludo y tapona los folículos, no crece bien el cabello, nos comienza a picar, nos comienza a dar caspa, todo eso es signo de resequedad, así que por eso es importante realizarnos esa limpieza. Yo también les he dicho que en mi rutina yo utilizo shampoos con sulfatos porque yo no le tengo miedo a los sulfatos, para mí los sulfatos no son tan dañinos como la gente lo hace ver. Para mí un shampoo con sulfatos es indispensable dentro de mi rutina, pero lo utilizo una vez al mes. Pero hay varios de ustedes que me han dicho que pues no utilizan ese tipo de shampoos porque no les gusta, porque no les gusta como les deja el cabello, por bueno, por X razón. Así que hoy vamos a hacer este shampoo clarificante casero para esas personas pues que no les gusta utilizar shampoos con sulfatos. Y antes de comenzar a hacer este shampoo, por si aún no lo has hecho, si te encanta este tipo de contenido, también a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video y así no te vas a perder de ningún contenido. Y también a seguirme en Instagram que por aquí estoy súper activa y tengo mucho contenido que normalmente no subo acá al canal. Este shampoo clarificante es muy fácil de hacer, pero ojo, no es para hacerlo todos los días, es únicamente para hacer la limpieza profunda. Y ahora sí, toma nota de los ingredientes. Vas a necesitar un frasco o un atomizador o un recipiente donde te quede fácil realizar esta mezcla. Vamos a utilizar vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un complemento al bicarbonato. Este va a equilibrar el pH y también va a eliminar las bacterias, la caspa y es un humectante porque retiene la humedad. Pero recuerda leer bien la etiqueta de tu vinagre de manzana porque no debe tener ningún colorante, ni debe ser artificial. Debe ser un vinagre de sidra de manzana fermentado. También vamos a utilizar bicarbonato de sodio. Este es como el principal activo de este shampoo. Es alcalino y va a eliminar la grasa, la suciedad y sin irritar tanto nuestro cuero cabelludo. Y por último vamos a necesitar agua, preferiblemente de botella. No de la llave, sino de botella o botellón. Vamos a tomar el frasco o el recipiente que hayamos elegido y vamos a añadir un cuarto de taza del vinagre de manzana. Y luego vamos a añadir agua hasta llenar ese recipiente. Y luego le añadimos una cucharadita de bicarbonato de sodio. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. Si tienes en frasco, pues entonces lo agitas. Y si lo hiciste de pronto en una coquita, pues entonces con una cuchara o con un tenedor, bueno, con lo que te quede fácil revolver, lo revolves muy bien hasta que todo se integre completamente. Luego vamos a llevar la mezcla sobre nuestro cabello mojado. Obviamente, pues sin haberlo lavado, porque con esto es que nos vamos a lavar el cabello. Entonces con el cabello mojado nos aplicamos la mezcla en todo el cuero cabelludo, haciendo masajes con la yema de los dedos. Recuerden hacer buen masaje. Eso no es que se lo aplicaron ni se hicieron así, se juagaron y ya. No, o sea, hay que hacer buen masaje por toda la cabeza, o sea, por todo el cuero cabelludo para poder eliminar esa suciedad, esa grasa, esas células muertas, etc. Y luego enjuagamos con agua fría o tibia preferiblemente, pero que esté más fría que caliente. Y ya por último te haces una mascarilla supremamente hidratante y nutritiva para recuperar eso que le acabamos de quitar a nuestro cabello, o sea, para que el cabello no quede tan reseco y ya le aportemos esa hidratación y esos aceites que perdió. Y listo, eso lo haces una vez al mes, así vas a tener siempre tu cabello saludable, libre de sulfato, si es que no te gustan. Y bueno, recordemos que el bicarbonato no es un ingrediente natural en todo el sentido de la palabra, porque el bicarbonato en la industria se lo sintetizan, se transforman. Y pues cuando llega a nuestra cocina, pues ya no es tan natural como pensamos que es. Así que no pensemos que, uy, si estamos aplicándonos cosas completamente naturales. No, esto es para que lo tengan en cuenta. Y listo, no siendo más, me despido con un beso enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like, no olvides suscribirte si te encanta este tipo de contenido. Te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.